Ya solo faltaba, ya solo faltaba, amigos, un caso Faisal en este gobierno. El jefe, el exjefe, el exdirector de la Guardia Civil puesto por Pedro Sánchez diciendo a los delincuentes, a los delincuentes, diciéndoles cuidado que tenéis los teléfonos pinchados. ¿Dónde se ha visto esto, amigos? Los zorros guardando las gallinas. Si es que tenemos los zorros guardando las gallinas. Y es que Coldo fue advertido por el propio director de la Guardia Civil que le estaban investigando. Estamos hablando de Leonardo Marcos, que dio el chivatazo según los informes de la AUCO. Los informes que ya tiene el juez y han salido hoy publicados. Esto es indecente, esto es obsceno. Y la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué se fue este señor, el director de la Guardia Civil? Por motivos personales. Porque él estuvo, desde junio de 2023, puesto por Sánchez a septiembre de 2024. Y dice que se marchó por motivos personales. No, 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 no. Se marchó justo cuando se estaba elaborando el informe de la AUCO. Ahí se marchó, ya sabiendo que iba a salir en ese informe. Ya sabiendo que estaba colaborando con presuntos delincuentes. Y claro, todo el mundo nos hacemos la pregunta de millón. Ustedes en su casa. ¿Por qué un director de la Guardia Civil, puesto a dedo por Pedro Sánchez, va a dar un chivatazo a un delincuente? Pues, por dos razones. O una, porque le falta un error, que no es el caso. O dos, porque estaba protegiendo a alguien. Y ahora la siguiente pregunta. ¿A quién protegía? ¿A Marlaska o a Sánchez? ¿O a Sánchez o Marlaska? ¿O a los dos? ¿A quién? Sánchez. Respóndenos. ¿A quién protegía el exdirector de la Guardia Civil que pusiste a dedo cuando coge y colabora con los delincuentes? Porque esto ya, amigos, no tiene otro camino. No tiene otro camino. Es el procesamiento de toda esta basura. Porque en breve van a llegar más informaciones. Y todas conducen al mismo sitio. A Moncloa. Si Colo le dice a un comandante de la Guardia Civil que colabora con la trama oye, ¿tiene Sánchez el teléfono pinchado? Porque el exdirector de la Guardia Civil le ha chivateado que están todos con el teléfono pinchado. Amigos, claro. Es que es por proteger al jefe. Porque el jefe hablaba con Ábalos. Ábalos en breve va a ser imputado. No hay más que hablar. Visto para sentencia, señor Sánchez. A ver, Pilar, alegría. A ver qué sandez de la tuya te vas a inventar en la próxima rueda de prensa. Porque, hija mía, lo tuyo, lo tuyo tenía que poner. Profesión, hacer el ridículo. Se me da muy bien. Porque ya es que ni siquiera mientes. Es que haces el ridículo. ¿Te crees que ya este gobierno que se ha basado en la mentira constante se creen que somos borregos, que somos idiotas? Pero no, se acabó. Se acabó. El derecho de pernada a Sánchez. Se acabó el derecho de pernada de tuyo y de los tuyos. Se acabó. Y es que, amigos, esto solo tiene un camino. Y este camino es Caminito de Jerez.